Que ha quedado constituido formalmente el Consejo Económico y Financiero de UNASUR, un organismo que pasa a ser permanente, constituido por los Ministros de Economía y los Presidentes de los Bancos Centrales de los 12 países que integran el UNASUR. Esta constitución tiene que ver con la aprobación de los estatutos que acabamos de realizar en la sesión de Buenos Aires. Y que acaba de ser aprobado por unanimidad. A esta reunión llegamos con un mandato claro de todos nuestros Presidentes, más allá de la diversidad de posturas, hay una fuerte impronta de crear un camino común entre todos los Presidentes de nuestros países, en el entendimiento que en la economía que viene la América del Sur tiene un lugar destacado y que lo podemos potenciar si trabajamos juntos, que sin duda puede convertirse en uno de los motores principales de la economía internacional, que durante estos años hemos demostrado tener mucha más resistencia a las crisis y mucha más dinámica para salir de ellas que las economías centrales. Hemos generado tres grupos de estudio para llevarle a nuestros Presidentes propuestas de política económica concreta en temas que son de profundidad. y estos grupos son uno vinculado al FLAR y las reservas, que va a estar coordinado por Colombia y por Ecuador, otro vinculado a medios de pago y compensaciones internacionales para el comercio, que va a estar liderado por Venezuela y Uruguay, y un tercero vinculado al comercio intrarregional y a la posibilidad de integrar las cadenas productivas, que va a estar liderado por Brasil y Chile. A lo largo de estos años los viceministerios, los bancos centrales han acompañado este proceso tal vez en una de las áreas que se veía más difícil de obtener consensos en la UNASUR por la diversidad ideológica, por las visiones de mercado, las diferentes visiones sobre el desarrollo de nuestros países. Así que si logramos esto de hoy, paso verdaderamente histórico, no solo por la coyuntura en la que se da y por el mandato explícito de las presidentas y presidentes el 28 de julio pasado en Lima, no solo por esa coyuntura, sino también porque esto forma parte de lo que es un proyecto irreversible de integración suramericana en una región del mundo donde hay crecimientos positivos por encima del 4.5, donde hay reservas superiores a los 600 mil millones de dólares, donde hay comercio intrarregional que llega al 20% de nuestro comercio intrarregional y que, como decía bien el ministro Boudou, se ha tomado la decisión clarísima de fortalecer ese comercio intrarregional que hoy se aproxima a los 120 mil millones. Así que hay una voluntad política. El próximo 24 de este mismo mes, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se reunirá el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR y el ministro Boudou y su equipo, el viceministro que ha llevado estas conversaciones, le harán entrega de las conclusiones a los propios ministros de Relaciones Exteriores. Así que, sin más, darle las gracias a todo este trabajo que ha liderado Argentina como presidente del grupo, como presidente de este consejo y esperamos que podamos aportar a este compromiso que ustedes han acordado el día de hoy para entregarle a nuestras presidentas y presidentas y, particularmente, a nuestros ciudadanos y ciudadanas, señales que puedan mostrarles, reafirmarles esa solidez de uno de los bloques regionales más importantes del mundo.